¡Acelerar con el mundo! ¡A arriba! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Que se escuche ese ánimo! ¡De cuesta! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ayúdenme con los sumados! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Que rayado! ¡Aplausos! ¡Increían! ¡Eso de pieza! ¡Celebrados! ¡Aplausos, señores! ¡Ella es Judy! Altos tacones irán para ti, escribe rimpiando miradas por Leyes oscuros con doño vecindad, pero suelto revuelva de dedo ¿Me llaman? ¿Me dicen? Me sigue por la fuerza de miel Hombre, algo de luna, la que no se sienta La razón es como movimientos mirando El disco, algo de luna, la que no se sienta Todo nervias, mi aboración Hombre, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta Hay dudas que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta ¡Aplausos, señores! Continuamos con las sorpresas Ana, dale, dale Vamos, alguien arriba, que te escuche Seguido de fiesta, recuerden si El disco, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta El disco, algo de luna, la que no se sienta Otra!